¿Por qué la necesidad de un nuevo gabinete económico dirigido por Alfonso Romo? ¿Cuáles son los frutos? ¿Cuál es el rendimiento de la secretaria de Economía para que no esté al frente de este gabinete? Estamos trabajando de manera organizada, de forma integral, y tenemos ya dos gabinetes formales. El gabinete de seguridad, que nos reunimos todos los días. El otro gabinete es el de crecimiento económico, porque es otra asignatura pendiente. No tiene la misma complejidad que el tema de seguridad, pero necesitamos crecer, necesitamos crecer. Y tenemos condiciones inmejorables para crecer. Hay finanzas públicas sanas, no aumentó la deuda pública, no aumentan los precios de los combustibles. En fin, hay condiciones. Si hubiese inflación, si tuviésemos depreciación del peso, entonces sería difícil crecer. Además, logramos algo importantísimo, el tratado. De todas formas, hace falta promover inversión, que está llegando, inversión extranjera, y crecer. Crecer. Por eso se creó este gabinete. ¿Cuesta convencer a la inversión nacional? De crecimiento. No, 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 no. Están participando. Son procesos. Teníamos que poner orden. Teníamos que rescatar al sector energético, como lo hicimos. Si se nos caía Pemex, no teníamos posibilidad de enfrentar la crisis económica, financiera. Entonces, hicimos en el primer año lo que correspondía. Entonces, ahora vamos a crecer. Entonces, ahora vamos a crecer. Y por eso el gabinete, que lo encabeza Alfonso Romo, ahí está el secretario de Hacienda, ahí está la secretaria de Economía y otros secretarios.